y buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de bing ng point drive no sé si se pronuncia así vamos a ver a lo que serían campañas y vamos a driver training destrucción destrucción sin sentido perdón estoy como decía en inglés acá entrenamiento conducción destrucción sin sentido esta dificultad medio descargar más bien destrucción sin sentido un inicio difícil ajetreo y bullicio muy difícil y hay poca cosa puesto descargar debe ser de la comunidad hay hay ordenar por dificultad vamos a ver así como está vamos a empezar con lo que sería en lo básico bien carga bueno está cargando ya cargó esto cargando esto cargando esto cargando esto con los tutoriales que los cargas rápido esto sería la copia de un skyline no no digo el que está en naranja que estaba ahí este no decía ahí acelerar y tengo que frenar cuando llegue ahí éxito tiempo mil no 11 así que puedes manejar como un profesional en línea recta veamos cómo lo hace la curva obvio línea recta papá o esa camioneta como está y esto en el caso poco probable de que el camino no sea recto me gusta porque dice en el caso poco probable todos los caminos ninguno recto que sea recto puede que necesites dejar acelerar y uses el volante de tu auto inténtalo aquí la glorieta pero tiene ten cuidado con el área resbalosa el área resbalosa es slippery y bueno voy por lo seco tiene mucha potencia este auto para ser un auto medio vejiga cuando se abre hasta donde tengo que ir hasta acá oh esta es de nuevo pero lo puedo repetir no? por acaso si jeje es que lo puedo repetir no lo tengo que repetir a ver la bola es Lo llegamos así, lo llegamos así, lo llegamos así. Bien. Ahí. La verdad que... Ah, no llegué a los mil puntos. 652. ¿Bronce? Buah, está. Por lo menos éxito. Buena curva, es hora de llevarte a camino de bronce. Bronce. Ni siquiera oro y nada. Pero no sé. Buah, ¿cómo está eso? ¿Cómo está ese auto? No distingo bien qué es por los faros. ¿Un Subaru? ¿Uy, esto? Esto es un Audi. Así que dominaste el arte de girar hacia la izquierda. Pero podés navegar un camino estrecho. Intenta controlar la velocidad de cuadra. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Buah, qué polenta que tiene esto. Ah, golpeaste un marcador. Los coloqué allí para evitar... Ah, peleador. Para evitar que tome atajo. Bueno, vamos a vuelta. A ver. Tiene mucha potencia esta cameta. No, pero los faros atrás no es Audi. Esto parece una BMW. Una cameta BMW. Una SUV. Por los faros atrás parece una BMW. Una Bavarian Motors. Una Bavarian Motors. Un jugador. ¡Ah, me salgo, me salgo! ¡Power! ¡Un limited power! Sí, sí. 600. Ando rondando los 600. Siempre el Bronz. Para llegar a plata sería 800, supongo. De 800 para arriba. ¡Bien! ¡Uh! Eso es un Hyundai. Un i10 de esto. ¡Pah! Este sí no sé qué. Un Lotus, ¿no? Cambiar de carriles a velocidades de autopista requiere suavidad en el volante. A ver. ¡Pah! Esto no tiene tanta aceleración como la camioneta de hoy. Esto fue fácil. No tiene mucha ciencia. ¡Eh! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Le pego un cono! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Oh! ¡Ahora sí salió derrapando! ¿Por qué hoy no? ¡Oh! ¡No le pegas a ningún cono! ¡Ay, guau! Creo que no le pegas a ningún cono ahora a ver el tiempo. Me parece que el tiempo fue menos. ¡Ah, no! Sí, menos. Está bien. ¡Oh! ¡Mil de mil! ¡Bien! ¡Nice! ¡Oro! A ver qué sigue ahora. ¡Oh! ¡Patrulla! Si te gusta tomar fotografía de tu auto puede... ¡Ah! ¡Eso! Tiene mucha combinación de teclas para correrse de todas. Impresionante no. Difícil. ¿Eh? Están millas. Bueno, no sé cuánto es. 40 millas, no sé cuánto es. 50 millas, no sé cuánto es. 50 millas, no sé cuánto es. Esto es como un Alfa Romeo. ¡Ah! Tengo kilómetros al lado. Bien. 40 kilómetros. La velocidad mía es la azul. 60. ¡No! ¡Que se va! ¡Kono no! ¡Kono no! ¡Kono! ¡Kono! ¡Kono Magregor! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí! ¡Ahí lo contuve! ¡A 100 kilómetros! ¡Vengo menos! ¡Así que! Esto no sé qué es como... ¿Sería como un Alfa Romeo? ¡Oh! ¡Bien! ¡Plata! ¡800 puntos! ¡Plata! ¡Sí! ¡Bien! ¡A la segunda! ¡A la primera nunca! ¡A la primera creo que fue la prueba de frenado! ¡Esto es una Ford! ¡Por la parte de atrás! ¡Ensanchada! ¡Opa! ¿Y esto? Establecí un circuito para que practique lo que aprendiste... Lo que aprendiste... Debe... Para que practiques... Está en plural... Lo siguiente tendría que ser... Bueno, sí... Yo no he de gramática, no... Debe de hacer muy fácil... Dos vueltas sin sorpresa... Este auto no sé qué es... La verdad, un Subaru, ¿no? No sé... ¡Opa! ¡Anda lindo! ¡Anda lindo! ¡Anda lindo! ¡Anda lindo! ¡Anda lindo! ¡Oh! ¡No! Esa curva era mucho más rápida... Me frené más ahí... Esta me puedo abrir bastante acá... ¡Bien! Básicamente hay que seguir la huella del piso... Esta era más rápida... ¡Bien! Era más rápida... Esta sí voy a tener que frenar un cacho... A ver si abre si abre... Ahora sí... Aceleración total... Aceleración total... Aceleración total... Uy, me pasé, me pasé... ¡Ah, no! Terminó... ¡Buah! Bronce... ¡Buah! ¡Ese camión está genial! Tengo que ver cómo se consiguen todas esas cosas... Porque o compro el remolco o compro el camión... Las dos cosas no... Yo no vi que pudiera... ¿Y esto? ¿Das la vuelta rápidamente en un espacio pequeño? Jala el freno en mano para deslizarte alrededor de una curva de horquilla... Igual que las películas que vemos... Vamos a ver... Claro, no es muy rápido, ¿no? No es muy rápido... Esta me va a llevar tiempo la puta... A ver... Pero a qué velocidad que me tengo que tomar... Porque es muy estrecho el espacio este... Hay... Bien... Opa, opa, opa... Como rampa... No sé cuánto tiempo era que tenía que... ¡Ah! ¡230 de 1000! ¿Cómo me va a decir? Eso se vio genial, si hice 230 puntos. ¡Ah, qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, esto, entrenamiento de seguridad, 8 obstáculos. Un curso de obstáculos, algo difícil de dominar. Siente el peso del auto mientras zigzaguea entre los conos. Sí, esto es muy real el tema de la suspensión. ¡Ay! Lo rosé ese cono, no sé si lo toqueo, ¿no? 811 puntos, bueno, plata. ¡Uh! Esto no fue tan mal, ¿eh? Es como ir en línea recta, casi. Y cuando estoy jugando, estoy jugando con el Joystick Xbox 360, entonces el stick es bastante, bastante suavecito para doblar. ¿Por qué me ponen cosas en español y en inglés? Me matan ahí. El bucle Moonhack se maneja como un bote, así... Perdón, la garganta, como siempre. Así que si podés terminar una vuelta a este circuito en el primer intento. Lo harás mejor que la mayoría de mis estudiantes. Sí, no sé. ¡Ah! Se va, se va, se va de cola. Se va de cola. Se va de cola. Tiene mucha potencia. Tiene que usar mejor el stick del Joystick. ¡Pah! Esto, jugarlo con teclado es imposible. Esto con teclado, menos mal que estoy usando un Joystick, si no. ¿Cómo controlás eso? Que vaya a esas RPM y nada más No, ni de pedo, ¿no? Fua, sí 40 segundos el límite de tiempo O 40 segundos fue lo que hice yo Ahora tengo la duda, vamos a ver si lo puedo hacer más rápido Suave acá Aceleración plena acá Ah, no, 40 segundos lo que tengo que dar cuenta Es el tiempo regresivo Ah, no, si esto acá perdés ¡Wow! ¡Qué difícil que está esto! Tracción trasera O sea, tracción trasera no es problema El problema es la potencia que tiene este auto Se va, se va, se va Tiene mucha potencia Es mucha potencia ¡Edi, parate! Me hace acordar el Car Mechanic Simulator Vamos de vuelta Suave Conduciendo Miss Daisy, vamos a ver ¿Esto tiene ABS? No, no tiene ABS 3, 2, 1 Ah, me dio jodito el tiempo ¡No! ¡No! ¡Uy! Establecí un circuito con cuatro de las vueltas más difíciles Que puedo pensar Buena suerte Sí, gracias ¡Wow! ¿Y esto qué? ¡Ah! ¡Qué potencia que tiene esto! ¡Oh, pero no doblas bien! ¡Oh, pero doblas bien! ¡Ah! Yo estaba concentrado 700... Bueno no es tan mal... Plata... No es tan mal... Tengo que ver a ver cómo sepa bajar más vehículos... Que eso sería para el modo libre, no? Porque para el modo... Y esto... Acá tengo un problema... Acá tengo un problema porque no tengo configuradas las marchas de Nejusty Y no me dejó configurarla... No sé por qué no me dejó configurarla... Así que... Vamos a poner... Tercera y... Y así... No me dejó configurar las marchas... Cambio de marcha... Es que es muy complicado este... 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 Es para jugarlo con volantes... Que tiene más tecla... Small drift... No pero no... No... A ver... Tiene mucha potencia este auto... Vamos a arrancarlo rápido... A ver... Rápido... No... Pasa que apenas lo cajo aquí... Cosa y ya derrapa... Un saludo... Oye... Un saludo... Ahhhh... Ah... Bueno... Éxito... 752... No pide mucho esto... Que dice que tengo un logro... No sé si se verá en el video... Lo logro... Bikini racing... No sé qué... Terminar... ¡Ah! ¡Ya está todo! Entrenamiento, aceleración y frenado, 1000 puntos... No, no se puede bajar. ¿Cómo se baja con el ratón? Qué desastre, algunas son un desastre. No sé si cortarlo acá, no sé ni cuánto voy de video. A ver si le doy acá... ¡Ah! ¡No! ¡Campañas! ¡Bien! Bueno, no sé, dejo el video por acá y no sé cuánto va a durar esta otra campaña de parte 1. Una secuencia de destrucción por Utah. Tengo que ver esto de cómo descargar más. Bueno, dejo el video por acá, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!